¿Qué tal estáis, faneguillas? Hoy estamos aquí, en mi canal, Perro del Lobo Gamer. Vamos a jugar por primera vez al multijugador del Plague, de este juego de virus que ya subí en su día, una partidita. Y como estos días no estaba la actualización en español, pues no quise probarlo ni jugar, porque me estaba saliendo un desastre de partida. Pero ahora que creo que está en español, pues vamos a probar. A ver, multijugador, multijugador, partida versus, partida cooperativa. Partida versus, que es el ser humano más básico. No se pide en el mismo mapa. ¿Puedes infectar al mundo más rápido que tu emparente? Bueno, se nota que esto ya, digamos, estaba bastante bien actualizado, ¿eh? Tema de rangos, nombres, clasificación. Partida rápida. Aquí estamos, perruna, gen vacío. Gen vacío. No sé si me dejan meter genes. Me tiene que meterlos porque... Lo que no voy a estar es en desventaja. Vale, ya tenemos puesto algunos genes. Estamos buscando la partida. Se nota que esto está actualizado ya, vamos, la última vez. Ni por asomo, vamos. Ni por asomo. Y esto es aprender... Perdiendo. Porque de otra manera no hay. Así que ahora cuando me salga mi partida, pues iremos aprendiendo todos juntos cómo se juega al versus de Plague y NG en volver. Atención a lo que pone abajo, ¿eh? Las estrategias que funcionan en el modo un jugador podrían no funcionar contra otra enfermedad. El juego nunca se detiene, ni siquiera en la pantalla de enfermedad. Eso... Eso, hombre, eso ayuda una vez cuando juegas. Para ganar deberás infectar a todo el mundo. ¿A todo? Bueno, aquí tenemos el primer Giri elegido. A ver qué pasa. A ver si le podemos ganar. Bueno, Giri no lo sé. Se llama Sol. ¿Puede seguir y o no? La cuestión es ganarle. Listo. Vamos a por ello. Vamos a por ello. A ver, hay que intentar detectar el país donde él ha empezado su plaga. Eso no marcaría con un puntito negro el país. Y la verdad que ayuda bastante. Vamos a elegir un país inicial... Creo que voy a elegir Egipto. Egipto. Vamos, Egipto. Ahí. Empezamos. Vamos a ver este Sol. ¿Qué tal empieza? Puede ser que empiece fuerte, ¿no, amigo? ¿Quieres empezar fuerte? Pues empecemos. No tengo problema por eso. No tengo problema. No tengo problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con qué tal? ¿De qué tal? ¿Con qué tal? ¿No? Joder, qué paliza, tío, me ha dado. Joder, qué paliza, tío, me ha dado. Voy a usar la estrategia del ganado, las vacas locas, vamos a ir al centro de Europa y ahí vamos a empezar a generar nuestra enfermedad y a provocarla en el ganado. Y desde ahí crearemos después los vuelos programados para repartirnos por las demás partes del mundo. Así que vamos a ver si sale nuestra técnica. Aquí empezamos, vamos aquí directamente, empezamos con ganado, transmisión, ganado, le damos a ganado, uno, ganado, dos, vale. Ahí vamos, el ganado, el ganado. También vamos a generar un pequeño síntoma, un pequeño síntoma, erupción, creo que la erupción. ¡Gracias! 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 No hay más tiempo, que perdona, tío, hijoputa, siguente, tío, para allá. Joder, tío, que me ganan los guiris cabrones, tío, cómo me ganan los guiris cabrones, eh. Ay, vamos a por otra, vamos a ver si la técnica del ganado, por Dios, la técnica del ganado. Vamos a por la técnica del ganado, la vacas locas, vacas locas, vacas locas, vacas locas, vacas locas, locas. Vamos a por las vacas locas, ahí, ganado, ganado uno, ganado dos. Dios mío, mi vida, qué dureza. Estos guiris cabrones... Me ganan. Me ganó mejor. Cuando eraRIñola الدavos, me dijo que laicide Part shells. Me ganan. ¿I tu ganan de las takim una vez? Un poco más pequeños. ¿Cuáles esto. No vamos a aunar시ven a ser un solo dinero outro, ¿sí? Porque cuando me ganan la dirigencia del ganado cómo componcemos tu cara tu cara 5% o dinero. Aguante. ¿Me ganan no luz han costado y alzón? Hostia, estoy, estoy recuperando ahí un poquillo Es que no puedo hacer nada, tío Joder, ¿qué pasa, tío? Estoy Claro, mi colega ha matado casi todo el mundo, tío Me lo estoy comiendo, me lo estoy comiendo Si es que no sé ni qué coño hacer, te digo la verdad, tío, eh No sé qué coño hacer No puedo hacer nada Esto, yo qué sé, tío, esto mismo, esto también, esto mismo Es que me da igual Es que no sé por qué estoy ganando Pero realmente Tengo 160 millones infectados El 56 va bajando, va bajando Él casi ha matado a todo el mundo Pero es que no sé qué coño Pero es que no sé qué coño Voy a ver qué voy ganando yo Yo es que no puedo ya ni mandar ni llegar aviones Pero no sé ni para qué pongo eso ahí Joder, qué partida, colega Es una partida Es una partida Súper reñida Y yo casi sin tener ni idea de Bueno, mi tercera o cuarta partida perdiendo Yo es que no puedo hacer más nada, tío No sé qué coño 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 Y se ha subido más tiempo que perruna y es la única plaga asistente en la tierra. Joder, tío, que perraje perde a Sim, tío. Bueno, pues nada, amigo. Seguimos aprendiendo. Algún día ganaré alguna partida. ¡Hasta la próxima!